Tú vas volando, me han dicho, ¿no? En Fortecy, my friends, vais volando conmigo y vamos a trabar victoria seguramente en Fortecy. Go away, go away, go away. Al mid, al mid. Tierblan, no te ganas, Tierblan. Ha hecho todo. Me ha bloqueado, ojaday, tío. Lo siento, pero he matado a Grosso, así que te callas. Hay una FK, tío. Hay que me ha bloqueado. Los tenías a todos en fila, tío. Como te iba a dejar pasar. Bien jugado, Luis. Un gran trabajo de Team Force. Un gran trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Push, push! ¡Suscríbete al canal! ¡No mor, no mor! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que si no fumo no soy yo! ¡Suscríbete al canal! 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 el ultimo esta de nada si macho se va a huep a guardar se va a huep se va a huep se va a huep se va a huep deja la tiradola para allá esta safada el diablo 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 camión uno dos camión uno dos camión el diablo 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 los co una cámara play time, play time, 1 minuto, play time, just play with them ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Corre! ¡Limpia agua! ¡Plan B fast! ¡Plan B fast! ¡Te he dicho que limpies agua! ¡Está en agua de B! ¡Agua de B! ¡Ojo a tu izquierda! ¡Ojo a tu izquierda! ¡Tiempo! ¡Coge la bomba y planta! ¡Mata! ¡Haz lo que puedas! ¡Limpia! ¡Limpia rápido! ¡Coge la bomba! ¡Coge la bomba! ¡Planta! ¡Tu izquierda detrás! ¡Limpia! ¡Mira ya tío! ¡Se lo busco tío! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Cuando yo me pierdo solo no las metí! ¡Ya hago yo lo que veo! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡Limpia agua! ¡ våraago a ti! ¡Ros! 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 Yo iría a pagar con la de fuego, humo y de todo. Le llamamos ahí la de la de Cristo. ¿Por qué no ir más duro? ¡Ros! ¡Sorten de la de fuego! ¡No me moví, no me PO Lily! ¡No, fast fast! Nice, all they are yo me voy solo a ver Oye, hombre Vamos a gozar Si, está muy bien, tío Pumpe la cámara Camping bathroom ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me mata en la cabeza y me mata a través del muro, tío, es que fuerte, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the fuck? What the fuck? Han querido lucirse y no la salió Casi, casi Opi, opi, opi No crees Casi, casi, casi Fuente a la salió Plam, plam Throwing bomb Plam, plam Ah, water viene Plam, plam, plam Don't go back Don't go back, plam, 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 don't go back Blah, blah, blah Ahí con los... F***ing ingles F***, te apagas ahí en medio, estás flipado tío F*** 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 Tanagilu, ¿no? 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 ¿Vadrum? ¿como? F*** 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 Don't pick, don't pick, hide hide Oh my god F*** No sé, pero yo lo que no estoy haciendo ahora en esta partida tío Que peroná absolutamente Voy a ir. No hay nada. Easy for forces, for thin force Easy for us Shots, shots One shot Last three Short maybe, take care Short maybe, take care Go away Together, together, go Together Defuse 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 unwLQUE We we face the echo, we want to focus on the echo que va a ver si me baño con pano venta me hidro Be clear Exhalo Remindes Buena, buena. Irme, que traes bomba o no? No. Estas ahí dando vueltas. Como estaban todos aquí. Check. Me estoy meando que flipas, tío. Qué bueno, tío. Que te coja que venta que no he hecho nada me suben, tío. Que ahí te juegan. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. No tiré así que era nada. No tiré 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 nada. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno. Tengo que estar aquí jugando. Tengo que estar aquí jugando. Tengo que estar ahí jugando. No, 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 no. Shh. Counterterrorist friendship. Me encanta.